Muy buenos días a todos. Hoy es sábado, día 23 de marzo. Es sábado de la segunda semana del tiempo de cuaresma. Como todos los sábados, recordamos que este día está especialmente dedicado en la espiritualidad cristiana a la memoria de la Virgen Santísima. Tengamos para con ella un recuerdo muy especial en este tiempo también de cuaresma. Nadie mejor que ella nos ayudará a emprender el camino o a continuar el camino de seguimiento del Señor. Ella es madre de apóstoles, de aquellos que verdaderamente quieren seguir a Cristo. Pidámosle en este día que nos dé su luz, que nos dé su mano, que podamos llegar con ella también a vivir la Pascua. Que como ella seamos capaces de estar firmes, de pie, fieles al pie de la cruz. La parábola de este día de hoy en realidad no necesitaría ninguna explicación por mi parte. Porque es la página posiblemente más bella de todo el Nuevo Testamento. Escrita por San Lucas, es la parábola que conocemos habitualmente como parábola del hijo pródigo. Cuando en realidad se debería llamar la parábola del padre providente. El padre aparece como como una persona liberal que da margen de confianza al hijo que se quiere ir y luego lo perdona y le acepta su vuelta. Este padre sale dos veces de su casa. La primera para acoger al hijo que vuelve y la segunda para tratar de convencer al hermano mayor que entre y que participe de esa fiesta. posiblemente el hermano mayor representa de una manera muy fuerte, yo diría que incluso descarada, al pueblo de Israel. Ese pueblo elegido por Dios que lo tiene todo pero que no es capaz de dar ese paso de aceptar precisamente la misericordia, aceptar el amor de Dios que se vuelca de una manera tan especial en este texto que escuchamos en este día de hoy. La cuaresma nos acordamos más fácilmente de la bondad de Dios, pero la parábola de Jesús nos pone ante una alternativa. ¿En cuál de las tres figuras nos vemos reflejados? Actuamos como el padre, él respeta la decisión de su hijo, aunque seguramente no la entiende, ni la comparte, ni la acepta, ¿no? Y cuando le ve volver le hace fácil la vuelta a casa, o sea, no está ahí leyéndole la factura, no está pasándole revista, ¿no? Sino que pues eso le acoge, le perdona. Sabemos acoger al que vuelve, le damos un margen de confianza, le facilitamos la rehabilitación, o le recordamos siempre lo que ha hecho, restregándole la factura por la cara, ¿no? El padre esgrimió no la justicia o la necesidad de un castigo pedagógico, sino la misericordia. ¿Qué actitud adoptamos nosotros en nuestra relación con los demás? ¿Actuamos como el hijo pródigo? Tal vez en algún periodo de nuestra vida también nos hemos lanzado a la aventura, ¿no? No tan extrema como la del joven de la parábola, pero sí aventura al fin y al cabo. Desviados del camino que Dios nos pedía que siguiéramos. Olvidamos el ir a misa, el participar de la iglesia, estamos pues casi en la rutina del día a día, en que absorbe el trabajo. Nos acordamos solo de nuestro egoísmo, ¿no? De nuestra parcela. Y a veces olvidamos incluso a los demás, ¿no? O bien actuamos como el hijo mayor. Él no acepta que al pequeño se le perdone fácilmente. Tal vez tiene razón en querer dar una lección al aventurero, pero Jesús contrapone su postura con la del padre, mucho más comprensivo. Jesús mismo actuó con los pecadores como lo hace el padre de la parábola, no como el hermano mayor. Este es figura de una actitud farisaica. Somos intransigentes, intolerantes, ¿sabemos perdonar o nos dejamos llevar por la envidia, por el rencor? Miramos por encima del hombro a los pecadores sintiéndonos nosotros justos. La cuaresma debería ser el tiempo de abrazarnos y de reconciliarnos los unos con los otros. No solo porque nos sentimos perdonados por Dios, sino también porque nosotros mismos decidimos conceder la amnistía a alguna persona de la que estamos alejados. Ojalá que este sea precisamente el trabajo de esta cuaresma, el trabajo y la bendición de esta cuaresma. Sin duda experimentaremos una alegría enorme en nuestro corazón, en nuestra vida, si damos pasos en este sentido. Hoy celebra la iglesia a San Totoribio Mogrovejo, nacido en Mayorga de Campos, cerca de Valladolid, casi en el límite de la provincia de León. Un hombre muy culto, muy bien preparado, en Salamanca, profesor de leyes, gran inquisidor, elegido gran inquisidor de España, luego promovido por el rey a ser arzobispo de Lima, de Perú, en el virreinato del Perú. Y allí demostró sobre todo la ternura, la compasión de un padre. Se le considera el patrono de los obispos de Latinoamérica y también de muchos seminarios, ¿no? Porque tuvo realmente pues un talante de comprensión, de cercanía, de ayudar a todos, de ser pues eso, un verdadero padre. Un padre que se daba con la caridad, con la cercanía, con la limosna, con la benevolencia, sobre todo con los más pobres. Bueno, damos gracias a Dios por la figura y la obra de Santo Toribio de Mogrovejo. Os deseo muy buen día. Yo os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero. Gracias.